El Vía Gésel 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 Antes no había nubes acá ahora ya llegaron Bueno, estamos en Vía Gésel y se va a pudrir todo ahora Palabra Monro Vino tan rápido Vino para allá y ahora vamos allá Ok, vamos a levantar. Hijo, ya no sé, ya no puedo ir hijo, lo siento, hijo, parado, papá, esto es para filmarlo. Hay que me ríen la filmación. Ahí se cayó la foto. Ahí se cayó la foto.